Hay palabras que no se las lleva el viento, podes salvar tu vida diciéndolas a tiempo Hay que dejar que el alma fluya, que cumpla con la suya y no dejar que el pleno tiempo las destruya Hay decisiones que te cambian el cuento, lecciones marcadas por dentro y nadie las ve Hay acciones que son cosas de un momento y situaciones atadas jugando en contra de tu fe Que al insujeto al mundo hermano viven, dice que respeto no mata, humildad mi hermano no es así Sé que una palabra dicha en el momento exacto te calma y te genera un pacto para no sufrir El tiempo acaba, amores mata, dolores ata, rencores asfixia a nuestros corazones Nos hace acreedores de cargas pesadas y malas pasadas, silenciadas, hechas conflicciones Las opciones dos sencillamente, una es levantar la voz, la otra es callar por siempre Siempre es mejor ser sincero y transparente que alojar un dolor en el alma eternamente La vida se va, es un momento no una eternidad, no esperes que ya se acabe el tiempo y el triste final Sé que quisiste, pero no intentaste, sé que viviste, pero no soñaste El miedo y el silencio tienen un precio mi amigo, son dolor y autodesprecio Yo de eso fui testigo, por eso sigo siendo lo que digo Escribo lo que pienso y vivo inmerso en un universo que en mi rap describo Y activo y abogo por la conexión, por la unión, la evolución y por la libre expresión Y decido machacar cada renglón para liberar tensión y darle un aire al corazón Hay palabras que no se las lleva el viento, podés salvar tu vida diciéndolas a tiempo Hay que dejar que el alma fluya, que cumpla con la suya y no dejar que el pronto tiempo las destruya Hay decisiones que te cambian el cuento, lecciones marcadas por dentro y nadie las ve Hay acciones que son cosas de un momento y situaciones atadas jugando en contra de tu fuego Hay palabras que no se las lleva el viento, sentimiento en una prosa Reposa mi espíritu en la faz del tiempo Por dentro brillar sentimiento, fuerza luminosa Goza, ves exactamente lo que digo Cosas, ves que te convierten en testigo Rosas, que se marchitan en un desliz Eso te pasa a vos, si no decís lo que sentís Abundan dudas crudas, las opciones son dos Solo hablar con vos o pedir ayuda Cuando la persona se anuda Se levanta un polvo triste y la vida estornuda De una a la vez, se dura la piel, se esfuma la fe Resurjan de la bruma de pie Quiero decir todo y no guardarme nada Aprendí a amar lo que alguna vez odié De eso se trata este mensaje De liberar tensiones, de dejar que todo encaje No calles lo que sentís, estás yendo después de mí Esto lo escribí pensando en un paisaje Amor y un nitraje Hacemos esto con un film Principalmente el de aprendizaje Hay palabras que no se las lleva el viento Y podés salvar tu vida usándolas a tiempo Hay palabras que no se las lleva el viento Podés salvar tu vida diciéndolas a tiempo Hay que dejar que el alma fluya Que cumpla con la suya Y no dejar que el cuento tiempo las destruya Hay decisiones que te cambian el cuento Lecciones marcadas por dentro y nadie las ve Hay acciones que son cosas de un momento Y situaciones atadas jugando en contra de tu fe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video